Costarricenses, he lanzado la idea en redes sociales de unir esfuerzos nacionalmente para acabar con Liberación Nacional en las elecciones municipales. Algunas personas aplaudieron la idea y me dijeron que querían conocer más detalles, otros me dijeron que era una idea absurda, una vendetta, y que en Liberación Nacional había alcaldes y gente muy buena. Independientemente de que haya gente buena en Liberación Nacional, lo cierto es que ese partido tiene dueños, y esos dueños no le permiten a nadie discrepar o cuestionar la ética ni la ideología de quienes se han adueñado del partido. Pongámosle nombres, Figueres y Arias, las dos familias que dominan ese partido de Liberación Nacional. Por si fuera poco, este dominio no solo es antidemocrático, sino que ha estado marcado por una firma de corrupción que no es juzgando. Les pongo dos ejemplos. Farid Ayales fue encontrado en un bar mientras cumplía una condena de casa por cárcel, y el haber salido sin permiso de su vivienda significaba que había roto las medidas cautelares que le habían impuesto y por lo tanto debía volver a prisión, Aunque habían testigos, aunque la policía lo atrapó, Farid Ayales nunca regresó a prisión. A él le habían dado casa por cárcel porque supuestamente tenía una enfermedad terminal, leucemia. Otro caso, Ofelia Taikkenbaum. Esta mujer fue condenada a nueve años de prisión por varios delitos que cometió, inclusive dañando el buen nombre y la reputación de una mujer humilde que la utilizó para evadir sus responsabilidades fiscales. Y a pesar de que hay una condena en su contra, apeló y actualmente no ha puesto un pie en prisión y no sabemos qué ha pasado con la apelación. Así podría seguir toda la noche porque pareciera que los casos de corrupción en el PLN son de nunca acabar. La lista sigue y sigue. Y ni hablemos de los que se fueron corriendo para Suiza. Pero bueno, además de estas personas que cometen actos de corrupción y son intocables, hay una razón de fondo para que esto sea así. Y es que el Poder Judicial de Costa Rica está completamente corrompido. Lo hemos visto no solo con los intocables angelitos de liberación nacional, sino con fallos absurdos como el de Parque Viva. Y recientemente las autoridades del Poder Judicial han dicho que vender el Banco de Costa Rica pondría en juego el funcionamiento del Poder Judicial. Bueno, de la Corte Suprema de Justicia. ¿Pueden ustedes creerlo? Otro disparate más que defiende ciertos intereses. ¿Por qué es que ocurren este tipo de cosas? Porque la Corte Suprema o los magistrados, que son la máxima autoridad en dicha corte, son nombrados ni más ni menos que por los diputados. Y adivinen cuál es el partido dominante en Costa Rica. Sí, Liberación Nacional. Si los costarricenses queremos cambiar la forma en que se maneja el Poder Judicial, hay que empezar a hacer que Liberación Nacional pierda terreno. Hay mucha gente que me dice, Liberación ha muerto. Pueden tener algo de razón. Liberación perdió las elecciones presidenciales en el 2014 contra un desconocido que era Luis Guillermo Solís. Lamentablemente la medicina resultó peor que la enfermedad y nos salió un PAC que era terrible. En el 2018, Liberación Nacional ni siquiera logró llegar a segunda ronda. Llegaron Fabricio y Carlos Alvarado. Y en el año 2022, Liberación Nacional nuevamente volvió a perder en la segunda ronda contra Rodrigo Chávez y su partido, que era completamente nuevo. Eso significa que los costarricenses, muchos de nosotros, estamos hartos y cansados de Liberación Nacional y la forma en la que hace las cosas. Sin embargo, ¿por qué Liberación sigue dominando con la fracción legislativa más grande y sigue dominando más de 60 municipios a nivel del país? Esto no es casualidad, señores. Hay una razón de fondo y por eso les quiero explicar la estrategia que tengo para empezar a cambiar esta situación. Hay dos razones por las que Liberación Nacional continúa ganando las elecciones municipales, pese a que la gente en general tiene mal concepto del partido. Johnny Araya no es aclamado y amado por los josefinos, pero hay 20.000 personas que siempre lo hacen ganar las elecciones municipales, independientemente de si está en Liberación Nacional o no. ¿Cómo lo logra? Hace uso de todos los recursos que tiene a su disposición. Johnny Araya ha conseguido construir un feudo en la municipalidad y todos los años que hay elecciones recibe ayuda o apoyo de estas personas para ganar las elecciones. Les explico. Obras públicas. Vemos cómo antes de las elecciones empiezan a arreglar ciertas callecitas. Bueno, ahí es una buena forma de decirle a la gente a la cual le están arreglando la calle, acuérdate que ahí está Johnny. Vota por Johnny. También parquecitos y ni hablar de las visitas a los precarios de Costa Rica, donde llega Liberación Nacional a hacer caridad con el dinero ajeno. ¿Cómo podrían pequeños partidos que no tienen ni siquiera recursos económicos hacerle frente a la maquinaria de Liberación Nacional en las elecciones municipales? Muy pocas veces, liberacionistas cansados de que no les den una posición dentro del partido y que los mismos buchones estén siempre agarrando el poder, muchas veces se enojan con el partido y se van a buscar partidos pequeños y así es como logran ganar la Liberación Nacional. Pero no es tarea sencilla. Otros partidos como el PUSC en su momento le hacían lucha, pero el PUSC está completamente debilitado. Es importante contar con una estrategia a nivel nacional que nos permita hacerle frente a esta maquinaria de Liberación Nacional. Lo que favorece a Johnny Araya y a otros alcaldes que se reeligen continuamente de Liberación Nacional es que los partidos que le hacen competencia son muchos y eso termina diluyendo la oposición. Por ejemplo, 20 partidos pequeñitos de mil que cada uno alcance mil votos son 20 mil votos. Eso empataría a Johnny Araya si todos estuvieran en un mismo partido, pero como si dividen en tantos, no logran ni siquiera sacar un regidor. Además de la división de poder, porque se hacen tantos partidos, existe otro enemigo en las elecciones municipales, el abstencionismo. A la gente no le interesa tanto ir a votar en estas elecciones como en las elecciones nacionales. No tienen el mismo impacto. Por eso mi idea de darle un tinte de una lucha nacional podría tal vez generar mayor interés de las personas en salir a votar. Eso sí, la lucha no puede ser solamente por sacar a Liberación Nacional. Hay que proponer una agenda y esta agenda debe ser una agenda que vaya en contra de todo lo que ha estado haciendo Liberación Nacional. Gobiernos locales que no le saquen la plata del bolsillo a los costarricenses para hacer chorizos. O para seguir haciendo lo mismo que hacen siempre. Johnny Araya no ha arreglado los problemas de San José en 30 años que ha estado ahí metido en las alcaldías. Necesitamos contar con gente preparada, gente capaz y una buena agenda de trabajo por el bien de los costarricenses en general. Por eso la propuesta es tener un frente en común, buscar alianzas entre partidos y fuerzas cantonales que busquen sacar a Liberación Nacional de donde está y que todos juntos hagamos una campaña nacional para lograrlo, para compartir ideas y para buscar las alianzas que tanto necesitamos. Yo personalmente no tengo intereses municipales para aquellos que se están preguntando por esto, pero tengo dos grupos que están interesados en participar en las elecciones y ese es el consejo que les he dado. Dejemos a un lado los intereses personales y unámonos todos por una causa en común. Sacar a Liberación Nacional y empezar a hacer las cosas diferentes porque sí se puede. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!